Buenas noches señoras, señores, aunque no se lo crean, estoy muy contento de estar entre amigos. Al sabana que él dice que es un tío que estaba en el campo y en un momento dado empieza 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. 99. Digo, ostras, eso es un cien pies, tú. Dice que eran dos andaluces que estaban haciendo palmas y dice uno, ole tu mare, dice el otro, era la tuya. El sabana que él dice que es un tío que va a confessar-se, se arrodilla en el confessionario, digo, oiga, padre, ¿usted es el que aparta a las mujeres del mal? Digo, sí, hijo, sí. Digo, apárteme dos para el sábado, por favor. Dice que se encuentran dos amigos y uno le dice al otro, digo, ya he encontrado trabajo. Digo, sí. Digo, ¿dónde? Digo, en Santiago. Digo, ¿de qué? Digo, de Compostela. Se encuentran dos amigas y una le dice a la otra, digo, caramba, Rosario, no sabía que tenías trilizos. Digo, no, si no son trilizos, es que es un niño muy nervioso, ¿sabes? Digo, ya se encuentran dos amigos y uno le dice al otro, oiga, digo, ¿qué tal el viaje por Etiopía? Digo, hambre, mucha hambre. Digo, esto es bueno, aquella buen apetito, hombre. Muchas gracias por estos aplausos. Animan tanto. Verán como a partir de ahora esto será mejor. Estaban a él y dice que es un tío que iba en una moto por una carretera, en eso que en una curva había un carro parado. Total, que el motorista no lo ve, se pega un porrazo frontal contra el carro, todo el comedor por el suelo. Y le dice el motorista al del carro, digo, oiga, de usted tenía que haber puesto un trapito rojo detrás del carro. De un trapito rojo. De no has visto el carro y vas a ver el trapito rojo, ¿no, Bandarra? Gracias.